Clara, conocí a las leyendas. El tigre es el único que está con libertad. Haz lo que sea necesario para que se unan a esta lucha. La gente necesita creer en héroes. Espero que aún quieran ser los héroes. ¿En serio? Ven. ¿En serio? Sin abrazos, lo juro. ¿En serio? ¿En serio un alquiler? Bueno, si queremos que estos viejos guerrilleros ayuden a libertad, necesitamos el apoyo de Loki y de Lorenzo. Este es el plan. Desde que entonces se obsesionó con la medicina contra el cáncer y el viviro, es imposible encontrar suministros médicos para la clínica de Loki. Así que sobornea un piloto para que trajera materiales. Cuando lleguen, le diremos a Loki que son un regalo de libertad. Y ¡pum! Todos seremos amigos. Perfecto, ¿no? Bueno, sería perfecto si un hijo de puta no hubiera derribado mi helicóptero. Consigue esos suministros antes de que se los lleven, bebé tigre. Recuerda los tres principios de los guerrilleros. Siempre estamos en acción. Siempre alertas. Y siempre matamos al enemigo antes de que nos mate. Sabía que había algo raro en todo esto. Bebé tigre, ¿cómo te va con esos suministros médicos? Estoy en eso. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Porque mañana puede convertirse en ayer. Y entonces será demasiado tarde. Creo que ya es hora de tu siesta, grandulón. Aquí se estrelló. Qué desastre. ¿Qué desastre? ¿Qué desastre? ¿Qué desastre? Esto es muy fácil. ¡Que volá! ¿Quién eres? Somos la moral. Y el este es nuestra tierra. Nuestra tierra, nuestra medicina. ¿Practicaste ese discurso? Sí. Esto es propiedad de libertad. ¡Ah, libertad! Sabía que se arrastrarían pidiendo ayuda. Hay que pelear contra Castillo juntas. Soy Honron, segunda al mando. Tres, cuatro. Buen lanzamiento. Soy Dani, Dani Rojas. Ajá. Compañía. Por ahí, helicóptero. A batear. ¡Aquí el nivel localizado para el sur! ¡Los veo! ¡Vamos, sin parar! ¡Abrado! ¡Los soldados avanzan por el este! ¡Entendido! ¡Gracias! ¡A seguir luchando! ¡Que no avancen! ¡Que no avancen! ¡De nuevo, que está nada! ¡El enemigo ataca por el norte! ¡Hay que eliminarlos! ¡No se rindan! ¡No se rindan! ¡Estamos cerca! ¡No se rindan! ¡Arran! ¡Estamos cerca! ¡Más cerca! ¡Ahire! ¡No se rindan! ¡¿Qué carajo?! ¡Viene por el oeste! ¡Plan error! ¡Nada mal, Dali! ¡Todavía no acabamos con esto! ¡Dali, dale! ¡Mierda, para nada! ¡No te juro! ¡Ahí! ¡Plan error! ¡Plan error! ¡Plan error! ¡Plan error! ¡Plan error! ¡Qué locura! ¡Dali! ¡Por aquí! Tienes talento, Libertad, pero Yelena necesita suministros. Hay heridos. ¿Yelena es tu jefa? Sí. Me va a patear el trasero si no vuelvo con algo. Y Clara pateará el mío si no les llevo esto a las leyendas. ¿Libertad quiere a las leyendas del 67? Todos creen que están muertos. Aún están vivos. Y la moral cree que son unos mentirosos. Pero yo estudié historia. Pagaron con sangre la tumba del padre de Antón. Hagamos algo. Dame esos suministros y te presentaré. Ay, coño. Yelena me matará. Pero al menos voy a conocer a las leyendas. Tani, consigue un helicóptero y hablaremos de los suministros. Bienvenida a la moral. Libertad. Lo que sea. Un yankee famoso dijo alguna vez que el árbol de la libertad debe negarse de... ¿Y cuándo con la sangre de los patrilleros? Eso es mentira. La única sangre que quiero ver. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Dení, ten cuidado! Un helicóptero enemigo avanza por la zona cercana. Asegúrate de no estar debajo de él cuando lo derribe. ¡Dení! ¡Me tengo! ¡Te veo, Honrón! ¡Repinga! ¡Todos los soldados de Yara pueden verte! ¡De acuerdo! ¡Vamos! ¡Danny! ¡Tienes los suministros! ¡Para la pinga! ¡Tigre! ¡Puño de la revolución! ¡Necesito un autógrafo! ¿Cómo se llama, señorita? Honrón. Estoy con la moral. ¿La moral? ¡Terroristas! Honrón, ¿qué les lo haré? Ya sé quién es. Creo que la palabra adecuada es guerrilleros. No son guerrilleros. Son una pandilla. Al menos no nos escondemos mientras el mundo se hace mierda. ¿No has visto lo que pasa ahí? Ve, mira un edificio de biovida. Te reto. Las leyendas no obedecen a los anarquistas. ¿Me entiendes? ¡Basta, Lorenzo! No, ¿sabes qué? ¡Al diablo! La moral se queda con los suministros. Esta es nuestra revolución, no la suya. Hoy un granjero quedó en medio de un fuego cruzado. Le dieron en el estómago. Sin esto no podrá sobrevivir. Lucky Mama. Muchas de las balas que saco son de la moral. Hay una diferencia entre jugar con armas y luchar en la revolución. ¡Tigre! Sí. Saben dar sermones. Si los abuelos quieren vivir en su museo, allá ellos. ¿A quién le importa? Quizá me lleve unos recuerdos. Llámame cuando puedas.